I wanna be contigo, live contigo, te vais contigo, me darse loo La noche toda va a ir hasta tu boca I wanna be contigo, live contigo, te vais contigo, me darse loo Si yo y yo me Bitte me lo te Vi's vendo todo bravo I wanna be contigo, live contigo, live contigo, live contigo, live contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!